Seguro te has planteado presentar tu estrategia de marketing digital, seguro la diseñaste, pero la ejecutaste al 100%, pues ese es un reto que muchas empresas no lo consiguen, pero ahora vamos a revisar qué metodología deberíamos utilizar para ejecutarlas, de eso se trata, así que acompáñame, lo veremos con el experto. Emprendedores en el Mundo Digital 454. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esta idea se apasiona y pues a través de mucha constancia, alianzas, planificación estratégica, ejecución de la planificación estratégica, de esto vamos a hablar el día de hoy, pues se consolide en un negocio próspero y sostenible. Y claro, de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido para empoderar a aquellos emprendedores, pequeñas empresas que no se sientan solos, que busquen capacitarse, educarse, que es parte de una de las habilidades que debe tener un negocio para seguir creciendo, ¿no es cierto? Y estar en este proceso de mejora continua. En todo caso, hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que no solo buscan hacer la planificación, hacer toda una estructura, una estrategia, ¿no es cierto? Sino que están ahí para que esto se ejecute. Que a veces es muy complicado, ya lo vamos a ver con nuestro invitado de hoy, pero que de eso se trata. Si no se ejecuta, pues queda en mero papel y no hemos conseguido mayor cosa. En todo caso, echa esa dedicación también, ¿por qué no que visiten kateman.com, el Netflix de los emprendedores, de los negocios, porque van a poder encontrar varios cursos que les va a guiar en estas primeras fases. Si quieres tener un emprendimiento digital, si de pronto, oye, por este tema del confinamiento muchas personas han perdido su empleo, pues de pronto sea la oportunidad para que tú puedas dar ese primer paso y arrancar tu propio negocio. ¿A través de qué? De potenciar tus habilidades, todo lo que se te da bien y ahí les recomiendo el curso de crear emprendimientos online que a lo largo de 10 clases vamos a poder revisar cuáles serían los primeros pasos en este mundo de digitalizar el negocio. Así que realmente echarle un vistazo que está estupendo este curso y muchos más los van a poder revisar suscribiéndose mensualmente. Así que echarle un vistazo. Y bueno, ahora sí, vamos con mi querido amigo invitado que lo tengo aquí. Es un placer tenerlo nuevamente en el podcast. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Realmente muy contenta. Sí, y gracias por esa apertura, por ese, como hablábamos antes, ese don que tienes para enseñar. Eres una persona que conoces muchísimo y claro, la audiencia va a verse beneficiada por esos conocimientos. Y claro, en base, como había comentado en la intro, bueno, recordar antes de avanzar que Ramiro es la segunda vez que nos visite en el podcast y espero que nos visite muchos más porque, como digo, es una Biblia. Así sale. Y vamos a tratar de sacar todo el jugo, todo ese conocimiento que él tiene para que, pues, nuestros oyentes puedan aplicarlo. De eso se trata, ¿no? Aplicar estos conceptos muy prácticos para las empresas. Empresas que ya tienen... Encantado de la vida. Gracias, mi querido Ramiro. Así que, pues, bueno, ¿por qué no te presentas un momento para, de pronto, aquella gente que no te conoce y después ya entramos en tema? A ver, mi nombre es Ramiro Castillo Arciniega. Soy... Básicamente tengo una maestría en administración de empresas y tengo una especialización en gestión de proyectos. Por unas casualidades de la vida, empecé mi vida como tecnológico. Estudié análisis de sistemas. Así es que, básicamente, he estado alrededor de tecnología casi toda mi vida, ya casi 30 años trabajando. Pero siempre me gustó la parte del management. Entonces, este... Me he especializado mucho en eso. He sido gerente de tecnología, especialmente en la banca. He trabajado en algunos niveles de banca. Y... Y eso. Básicamente eso. Qué bueno, qué maravilla. Claro, dentro de ese... Todo ese bagaje de conocimiento, experiencia, de estar justamente alineado con el management y la tecnología, ha hecho que vayas viendo estos déficits que tienen, de pronto, muchas empresas, ¿no? Y que ahora, justamente, he tenido la oportunidad de invitarte. Y gracias nuevamente por aceptar el tema de cómo poder aplicar la ejecución. Entonces, a veces decimos, y creo que todas las empresas nos estamos, este... Por felices que hemos hecho la planificación estratégica, hemos analizado y todo queda escrito en papel. Ahora, ¿qué pasa cuando no se le ejecuta? ¿O por qué no se le ejecutaría? Así que ahí, por favor, coméntanos en base a tu experiencia. Exacto. Hay una máxima de Peter Drucker que ahora... Peter Drucker es considerado uno de los padres de la administración, del management. Y esta frase anda dando vueltas por todo lado ahora, pero es una triste realidad. Y él dice que la cultura se come en el desayuno a la estrategia. En nuestro medio, en nuestro medio, es muy común armarlos o diseñar, como le llaman ahora, los planes estratégicos, para hacer cumplimiento. Cumplo y miento. Hay un estudio del Project Management Institute que compró hace poco una empresa que se llama Brightline, que está orientada precisamente al tema estratégico, en donde mencionan que el 90% de las empresas en el mundo nunca logran todas sus estrategias, nunca logran cumplir todas sus estrategias. El número es... Es elevadísimo. Elevadísimo. Apenas el 10% de las organizaciones cumplen con la ejecución de todas sus estrategias. Y estamos hablando de pequeñas, grandes, me imagino, en general. Claro, estamos hablando de una muestra de como 5.000 empresas con gente de todo nivel. Y es interesantísimo. Yo creo que en nuestro medio el tema puede ser hasta un poco más. Yo diría que es un poco más, porque lamentablemente las planificaciones estratégicas son consideradas en nuestro medio como medios para cumplir, nada más. La superintendencia de compañías lo pide, la superintendencia de bancos lo pide. Es decir, es más como una especie de ley antes que una herramienta real como para poder establecer el camino que tenemos que seguir, para poder seguir siendo lo que dijimos en nuestra misión y hacia donde queremos ir con nuestra visión, que es parte de la parte inicial del plan estratégico como tal. A todos nos preparan para armar estrategias. A todos nos preparan. A todos los que hemos estudiado negocios sabemos cómo montar una estrategia, pero nunca nos preparan para ejecutarlas. Jamás nos preparan. Y cuando uno les entrevista o habla con los gerentes de las organizaciones y le pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Diseñar o armar una estrategia o ejecutarla? Definitivamente es la ejecución la que siempre gana. La ejecución es la parte más difícil. Y por esa razón en la gran mayoría de las organizaciones no se la hace. Entonces el plan estratégico queda en el aire. Realmente queda en el aire. Y realmente es la herramienta para lograr resultados. Claro. Ahora, en base a tu experiencia, claro, nos estás comentando que es una realidad que casi el 90% o más, incluso lastimosamente en nuestro país, esta cifra, este porcentaje puede ser mucho más alto, porque justamente lo ven solo como un simple hecho de cumplir algo, algo que me obligan los dentes reguladores, pero más no como una herramienta que realmente me va a permitir proyectarme en un crecimiento sostenido como la empresa. Ahora, una de las, ¿qué diríamos? Que hemos detectado para esto es que falta conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo ejecutar? Nos preparamos para armar, pero para ejecutar. ¿Cómo podríamos ahora entonces capacitarnos o qué herramienta podemos disponer ahora para comenzar a entender cómo ejecutar y que esta ejecución se complete al 100% que sería lo ideal? Hay muchos mecanismos para controlar los procesos de los negocios. Hay muchos mecanismos, hay muchos enfoques para poder aplicarlos en diferentes, de diferentes maneras para poder ejecutar los procesos, para ejecutar los proyectos. Hay muchos enfoques, ¿sí? Yo particularmente estoy muy ligado al PMI, al Project Management Institute. Entonces, los enfoques que yo uso son las guías que este estándar me establece, porque el PMI genera estándares como tal. Entonces, pero no es lo único, ¿sí? Sí. Tampoco es que se los puede considerar como libros sagrados para seguirlos al pie de la letra, pero existen en el medio muchos esquemas. Hace poco, hace unos años atrás, me tocó vivir la experiencia con una multinacional en donde planteamos un esquema para la ejecución de objetivos a nivel de proyectos. Y utilizamos una técnica creada por Sam Covey, el hijo de Stephen Covey, el creador de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz. Claro. Sam Covey escribió un libro que se llama Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución. Es un libro muy, muy interesante. Hay algunos autores adicionales que giran alrededor de los mismos temas, pero me parece muy, muy simple la forma en la que plantea en el libro Shank Covey esas cuatro disciplinas como tal. Y básicamente él empieza hablando justamente de lo que dice Drucker, ¿no? Advierte que el tema de la cultura, sí, la cultura es clave para cualquier tipo de cambio que se quiera hacer, ni siquiera solamente para la ejecución. Incluso para plantear una filosofía o un esquema o un mindset de trabajo con proyectos, la cultura es básica, la cultura tiene que entrar en procesos de adaptación para poder ejecutar como tal. ¿Qué dice Covey con respecto a esto? Covey le llama, dice que normalmente la parte más difícil de la ejecución de las estrategias es el enfrentamiento que tienen. El torbellino le llama en el libro al día a día, ¿sí? Las actividades fuertes, ¿no? Lo que te sirve para mantener el negocio, pues, porque tienes que mantener a flote el negocio. Entonces, para mantener a flote el negocio necesitas el torbellino, el día a día. El día a día te come todo el tiempo. Y por el otro lado tienes el hecho de que tienes que ejecutar esas estrategias que ahora son el camino que te estableciste para poder llegar a lo que te planteas, que son tu misión y tu visión, ¿sí? El qué eres como organización. Entonces, el tema es cómo hacemos para que este torbellino que termina siendo lo urgente, para usar los términos típicos de Covey, termina siendo lo urgente versus la ejecución de los objetivos o los objetivos como tal que son los importantes. ¿Cómo hacemos para que este urgente y este importante cuando se enfrentan no terminen absorbiéndose? Porque hay una realidad. Lo urgente siempre se va a comer a lo importante. Siempre lo urgente se va a comer a lo importante. Entonces, hay que entrar en una disciplina, hacer conciencia de este tema para entender que debemos buscar algún mecanismo para no dejar de lado lo importante. El armar un plan estratégico es un proceso complejo, es un proceso que implica la participación de la organización en pleno y debería implicar que es otra cosa que no sucede en nuestro medio transparencia. Debería bajar, debería bajar el conocimiento que se generó en el plan estratégico, debería bajar hacia todos los niveles de la organización, porque eso va a generar compromiso, que es uno de los elementos fundamentales. Y la gente debería comprometerse con eso que generaron en su planificación. Ese compromiso provoca que la organización simplemente funcione. Pero si las estrategias se esconden, si las estrategias no las conoce, todos los niveles de la organización, traducidas en su respectiva medida, se rompe el compromiso. Entonces, las organizaciones, especialmente en los niveles medios y bajos, terminan haciendo lo que les dicen y no tienen realmente un compromiso. Yo sí conozco empresas en el Ecuador, conozco algunas empresas que tienen un nivel de compromiso muy fuerte. La gente tiene compromiso. Llevan la marca en la frente, ¿no? Llevan la marca en la frente. Esa bandera puesta ahí, clavada como ADN, ¿no? Lograr eso es muy complejo y es buenísimo, porque a nivel del C-Suite, a nivel de las altas esferas de la organización... ¿Qué es el C-Suite para la gente que nos está escuchando? El C-Suite son los chairmans, el grupo de los chairmans. Es un término en inglés para el de información, el de operaciones, el CEO que es el ejecutivo, etc. Entonces, es el alto mando, digamos así, de la organización. Ok. Entonces, volvemos al tema este que te digo de lo urgente y de lo importante. Claro. Entonces, lo que dice Cobi es que hay que buscar la manera, ¿sí? Hay que buscar la forma de que logremos una... De alguna manera, logremos que el torbellino no nos mate, no nos coma, ¿sí? Nos deje ejecutar las estrategias. Pero para eso necesitamos mucha disciplina y un trabajo con una cadencia constante que permita poder ir viendo si vamos ganando o vamos perdiendo. ¿A qué te refieres con cadencia? La cadencia... Los que manejamos bicicleta sabemos eso. El ritmo que debes tener para la bicicleta. Exactamente. Exactamente. Tú mantienes un solo ritmo. Sí, como la frase esa, ¿no? El cerebro es como la bicicleta. Mientras no lo detengas, sigue funcionando. La vida es igual. Entonces, esa cadencia, ese ritmo, ¿sí? Ese ritmo como tal tiene que ser constante. Y para que sea constante requiere bicicleta. Como en la bicicleta. Dejas de pedalear y te caes. Y un rato, claro. O llevará de pronto una inercia muy puntual, pero a la larga va a terminar deteniéndose. ¿No es cierto? Te perdí un rato. Sí, también se perdió un rato. Pero, sí, algo se puso inestable un poco el internet. Mil disculpas a las personas que nos están escuchando. Pero, en todo caso, claro. El tema de, como tú decías, la cadencia es ese ritmo, ¿no? O, por último, como tú dices, deja de pedalear, se cae. O, posiblemente, mantenga un poco tiempo, un pequeño ritmo, pero si no lo sigues alimentando, eso se va a parar y se va a frenar. A eso te refieres. Exactamente. Con esa inercia positiva. Qué interesante todo lo que nos comentas. Conceptos muy, muy importantes a tomar en cuenta, justamente con el tema este de la disciplina. Que haya transparencia, que haya un compromiso, que se comunique a todo el mundo, a todos los niveles de la organización, desde los altos mandos, los C-suites, que lo comentaste, incluso a la gente de más abajo, para que entienda, incluso, qué tan genial sería, como tú bien mencionas, que hay empresas que sí lo han conseguido, que todos sus empleados lo lleven en la piel, tengan claro cuál es el compromiso del empleo. Imagínate lo que sería para una empresa que todo el mundo vea en un tablero, en un tablero físico, o puede ser digital también, pero el asunto es que todo el mundo vea. Si la empresa va ganando, va perdiendo. Imagínate, es como un equipo de fútbol. Claro. Sí. Más viendo el marcador, cómo va, ¿no? O el marcador, o el simple hecho de vivir el partido, sabiendo dónde están los otros 10 jugadores, ¿sí? Claro. Y viendo el marcador, yo tengo un indicador que me está diciendo, oye, voy ganando, o voy perdiendo. Claro. Si voy perdiendo, tengo que ponerle un poco más de ánimo al tema. Pero si no dejo que los demás sepan lo que está pasando en la organización, realmente no voy a, voy a entrar en la imposición. Ah, trabajas porque trabajas. Y eso hoy día ya pasó de moda. O sea, ese tema hoy día, las cosas tienen que girar alrededor de las personas. Las organizaciones o giran alrededor de las personas, ¿sí? O mueren. Porque la tecnología lo que busca es que precisamente el volumen de información que hay le da permiso a la organización, a cualquier nivel, saber qué es lo que sucede. Entonces, o mejor se lo dicen, o se enteran por un lado, por algún lado. Entonces, no está bien. Sí, hoy día tiene que funcionar todo alrededor de las personas. Entiéndase clientes, entiéndase empleados, ¿sí? Todo tiene que girar alrededor de eso. Ahora, tú has mencionado otra herramienta valiosa que sería justamente este tablero, ¿no es cierto? Que puede ser físico, incluso hay herramientas digitales que te permiten llevar este tablero donde sea de común, de un conocimiento en general público para que la gente pueda enterarse. Entonces, háblanos un poquito y seguramente esto nos va a faltar y más bien te emplazo para que en otra oportunidad hablemos todo un podcast sobre este manejo de los tableros. Sí, este tema es un tema bastante amplio. Sí. Voy a resumirte más bien las cuatro estrategias como para que se queden con el tema. Claro que sí. Y hablamos muy brevemente de ellas por el tiempo que tenemos, ¿sí? Claro. Básicamente, el tema de las cuatro estrategias empieza por el tema del enfoque. La primera estrategia es el enfoque, establecer lo crucialmente importante que queremos tomar en cuenta. Las organizaciones en el plan estratégico pueden sacar cinco, seis estrategias, a veces muchas más, pero realmente lo que hay que hacer es tomar en cuenta cuáles son las crucialmente importantes. Claro. Si uno pone a ejecutar, digamos que en el caso se llevar a ejecutar un grupo de estrategias, mientras más estrategias haga, menos resultados voy a tener. Ajá. Sí. Entonces yo debería... O sea, digamos que el menos es más, ¿no? Me enfoco en dos puntuales y en esas, pues, me enfoco, como tú bien dices, en esas que yo considero... Tendré muchas más y de pronto quisiera hacerlas todas al mismo tiempo, pero no es lo mejor. Arranco con las dos primeras y en esas comienzo a trabajar. Dos, tres, pero las que sean crucialmente importantes. Es decir, aquellas, inclusive muchas de las que son secundarias, bien podrían ser resultado de estas primarias. Ah, qué tal. Interesante. Entonces, y esto aplica... Ojo, acá estamos hablando de las organizaciones, pero incluso a nivel personal o a nivel de equipo de trabajo en áreas de negocios, se puede hacer exactamente lo mismo. Sí, simplemente elegir dos, tres objetivos, llamémoslo así, objetivos crucialmente importantes, metas crucialmente importantes. Ese, 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 eso como, como el primer, el... La primera disciplina, digamos. La primera disciplina, ajá. La otra es actuar sobre los indicadores de predicción. Todos generamos KPIs. Y la idea de los KPIs es simple y llanamente para ver si nos fue bien o nos fue mal, ¿sí? Y normalmente lo que las organizaciones hacen es pedir en cierto momento cómo va el indicador, los dashboards, los famosos dashboards. Y lo que normalmente hacemos es mirar el KPI o los KPIs, ¿sí? Y en base al funcionamiento de los KPIs, que a veces muchos KPIs no tienen ni siquiera fuente para poder ejecutarse, ¿sí? O para poder conocerlos. Simplemente los nombraron porque forman parte del, digamos que de la cultura de la organización, tener KPIs. Pero la idea de los indicadores es que tú actúes sobre aquellos que pueden ser influenciables. Es decir, que en algún momento dado, mientras tú vas haciendo la cadencia de seguimiento de la ejecución, tú puedas actuar sobre ellos. Entonces, tú puedes decir, ah, mira, estoy bajando. ¿Por qué estoy bajando? ¿Por qué estoy bajando? ¿Por qué estoy bajando? Porque los cinco porqués es una de las mecánicas. Pero tengo que buscar una razón por la cual me está pasando eso con el indicador. Entonces, tienen que ser indicadores a los que yo los puedo influenciar. Los indicadores históricos son historia. Ya pasaron. No me sirven de nada. Los indicadores que voy llevando en el camino son los que me van a permitir influenciarlos para saber si voy ganando o voy perdiendo. Los históricos son como cuando miro por el retrovisor. Ya pasó. No hay que concentrarse en los indicadores que son resultado. La tercera disciplina es que hay que armar un tablero. Un tablero. Ojalá fuera un tablero físico. La experiencia mía, montamos un tablero enorme en una pantalla, en una pared, perdón, en donde básicamente lo que hacíamos era cambiar de objetivo cada vez que lo lográbamos. Entonces, en la parte superior colocábamos el objetivo y armábamos un tablero donde llevábamos el seguimiento de las actividades de cada uno de los individuos del equipo. Entonces, esto lo lográbamos justamente aprovechando la cuarta disciplina que es crear una cadencia de rendición de cuentas. Sobre el tablero, parados en el tablero, todo el mundo comienza a rendir cuentas de las actividades que tiene que hacer orientadas hacia ese objetivo, hacia el objetivo que escribimos arriba. Porque la idea es que sea visual, que yo pueda saber qué es lo que está pasando. De un lado, en un lado, yo podría poner los indicadores y podrían ser gráficos y podrían ser manuales inclusive. A medida de que se va dando la reunión, las reuniones pueden ser una diaria, pueden ser dos semanales, pueden tener ciertas reglas, que ese es un tema que podríamos conversar también en otro podcast. Es cómo eliminar la reunionitis. Yo personalmente pienso que una reunión de más de media hora es secuestro. Y las organizaciones sufren, adolecen, todas las organizaciones en el mundo adolecen de ese problema de la reunionitis. Reuniones de dos, tres horas y a la hora, la verdad, cuando te pones a hacer una retrospectiva de qué es lo que pasó en esa reunión, no lograste mayor cosa. No hay mayor impacto, claro. Entonces, se establece esa cadencia frente al tablero para poder ejecutarlo, para poder ir ejecutando las actividades que vas haciendo. Y se toman decisiones, porque eventualmente las personas no alcanzaron a cumplir alguna actividad. La idea del tablero no es echarle la culpa a nadie, sino más bien poder reaccionar a tiempo. Porque una cosa es que te digan, oye, no lo hice dos semanas después, a que te digan, sabes, no lo hice ayer porque me pasó esto. Entonces, tienes tiempo de reaccionar. Entonces, el tema de la cadencia, de la rendición de cuentas, tiene un componente detrás que es básico, que es la disciplina, ¿sí? Si se establecen reuniones, y ahí viene el tema del enfrentamiento de lo urgente y lo importante. Si se establecen reuniones, de una reunión diaria o de dos reuniones semanales, esas reuniones religiosamente se tienen que dar. Y tienen que durar lo que se estableció. Claro. O sea, ha sido un acuerdo en base a todos, justamente planteando que sean reuniones rápidas, las prácticas que realmente ayude a gestionar. Se llega a esa frecuencia y debe ser consciente en el tiempo, o sea, debe ser consistente, más bien dicho, a que si hago una, semanual, como tú dices, debo mantener esa, aunque llueva, truene o relampague. Exactamente. Y debe cumplirse con el objetivo de la reunión, que es ver la ejecución de las actividades, ¿sí? No es una reunión de estado, de saber cómo vas. No, no, no es una reunión de buscar culpables. No, no, es una reunión para, en equipo, ir viendo cómo se van moviendo las actividades, cómo estas se van cumpliendo. Y los indicadores me van indicando, me van mostrando, ese mismo rato me van mostrando si voy avanzando o no. Y si pasa algo, pues, aprovechamos en esta ocasión que te comento, en la experiencia que tuve, inclusive para medir la felicidad del equipo. A alguna gente le va a sonar medio chistoso el tema de la felicidad. Qué maravilla. Claro, pero es para que la gente esté alegre, porque esto le va a hacer que sea hasta productiva, ¿no? Porque si la gente no cree en lo que está haciendo, o siente que le están vigilando, que le están echando la culpa, pues va a tomar reacción ante este método. Exactamente. Hay muchos temas para conversar sobre esto. Hay un concepto que se llama gamification, que algunos de las personas... La gamificación. Ajá. Lo que pasa es que los humanos, desde niños, aprendemos jugando. Y el estable en un tablero es un juego. A la hora de la verdad es un juego porque es hasta divertido. Claro. Sí. Entonces, el asunto es generar equipo de trabajo. Equipo de trabajo tiene una palabra detrás que es fundamental, que se llama colaboración. Y el rato en el que entras en trabajo, en equipo, los cargos desaparecen. Sí. Claro. Los cargos deben desaparecer. Sí. Entonces, mientras aplanas ese tema, mientras aplanas la organización, por lo menos en ese momento, las cosas van a fluir. Van a fluir. Entonces, todo es disciplina. Es una cuestión de disciplina. Y déjame decirte, en este proyecto en el que yo estuve, la fecha de salida era un 25 de junio. Pues el 25 de junio salimos. Todo esto porque fuimos teniendo una cadencia de seguimiento constante. Problemas que aparecían, definamos el problema, busquemos las razones del problema, ataquemos la razón del problema. Ningún tú eres el culpable, ah, que por vos, que ni sé qué, ah, ese no es mi problema. Que son las típicas frases que vemos en las organizaciones, particularmente las que están ordenadas en silos, ¿no? Qué maravilla, este, mi querido Ramiro. Mil gracias. En realidad es enriquecedor y ya quisiéramos todos tener este nuevo ritmo de trabajo, este entender las cosas, el manejar la cadencia, el manejar, realmente enfocarse. Yo creo que también parte de ahí, ¿no? Enfocarse en algo realmente importante. Como tú has mencionado, posiblemente yo considero que tengo muchos objetivos, pero resulta que estos objetivos, algunos podrían ser secundarios y que se van ejecutando una vez que yo he identificado aquellos cruciales para el negocio. Y ahí ir implementando este tablero, que ya te digo que ya te voy a invitar para que hablemos más largo y tendido sobre este tablero, sobre cómo llevarlo, cómo podríamos hacerlo físico, ya aterrizando un poco. Incluso qué herramientas digitales podemos tener, pero siempre, ya sabes, se nos queda corto el tiempo. En todo caso, quisiera que nos... Me pasa, segunda vez que me pasa. Seguro que sí, te van a pasar más veces porque quisiera, con tu permiso, que estés más tiempo acá. En todo caso, en otras oportunidades. Muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos, tú me habías comentado que vas a lanzar un webinar contando esto, así que mucha gente de pronto quisiera saber de qué trata, así que por favor. Bueno, la idea es un poco dar a conocer este tema. Yo sé que hay muchos profesionales en el medio que entienden el tema, que lo comprenden, sí. Pero sería ideal que la gente, especialmente de los bandos medios para arriba, influencien como para poder generar una cultura de este estilo, porque le va a dar un beneficio a las organizaciones. Creo yo que las organizaciones, mientras más pequeñas, se les hace más fácil. Tienen la cadera como para moverse en un ambiente... Porque esto se dice fácil, ¿no? Esto se dice fácil, pero hacerlo, ejecutarlo, tiene su complejidad, sí. De hecho, justo estamos cayendo en lo que... O sea, estamos comentando que justo la ejecución es lo difícil. Es lo más difícil. Es lo menos. Ok. Pero si hay un buen liderazgo, sí, si hay un buen liderazgo a nivel de los mandos altos y particularmente del CEO o más arriba, esto podría fluir y esto fluye. Esto está comprobado. Cualquier cambio que venga desde arriba, apoyado por arriba, estas cosas funcionan. Sí, es fácil. Claro que sí. Porque es las personas que va a llevar el liderazgo sobre esto. Y es una manera de cambiar la cultura, ¿no? Es una manera de impactar la cultura, de cambiar la forma de pensar de la cultura. Porque lo urgentísimo es lo que funciona ahorita. Mira, ahorita me acabo de leer que hay una nueva disposición para alargar los créditos adicionales en la banca, los créditos, darles más plazo a los créditos. Me estoy poniendo a pensar en los bancos, los bancos la van a pasar otra vez. Los que no preveyeron que podía darse esto, la van a pasar otra vez feo, porque ya con la vez anterior ya la tuvieron difícil. Ahora la van a pasar otra vez complicado. Otra vez mal. Si es que no preveyeron esto. Sí, 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 seguro que sí. Bueno, cuéntanos de este webinar, ¿va a ser en aforo público o enfocado alguno o cuándo lo piensas sacar? Bueno, por ahora va a ser un tema cerrado, pero lo vamos a lanzar para el público a ver qué... Sí, a futuro, por favor, yo apoyo esto, porque este tipo de contenidos, estos webinars, muy seguramente no hacen de utilidad. Yo soy un poco tímido, así es que... Pero ya sabes que yo te apoyo, así que tranquilo. Pero me parece valioso. Estos webinars deberíamos lanzar. En todo caso, mi querido Ramiro, está pendiente de esto. Ya cuando lo hagas, pues avísame cuándo lo vas a hacer para promocionarlo aquí en el podcast. Y hasta mientras, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en mi LinkedIn estoy como Ramiro Castillo Arciniegas. Es mi punto de contacto, creo que el más clave. Facebook, el Facebook no... Tengo un Facebook muy cerrado, porque el Facebook es medio travieso. Igual con el Instagram. Mi cuenta de Twitter es Remicast. No es una... Esperaba que sea una cuenta muy profesional, pero la verdad es que con todos estos temas políticos ya no le queda uno más que opinar. Pero el LinkedIn es básicamente mi punto de encuentro. Tu punto de encuentro. Así que ya saben, mis queridos amigos, aprovechar a poner en acción estas estrategias, a buscar... Hay mecanismos. Si necesitan apoyo, ya saben, Ramiro es una persona experta en el tema y que realmente podrá ayudarte justamente a darte las soluciones, a plasmar, que esa estrategia que en algún momento se la hizo, pues realmente sea un instrumento para que tu negocio crezca, que te enfoques y de eso se trata, ¿no? Que haya un buen ambiente de trabajo, que haya transparencia. Con eso nos quedamos. Así que, mi querido Ramiro, nuevamente mil, mil gracias por tu tiempo. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana, con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Ramiro. Chao, Katia. Gracias.